Caminando por las piedras del acero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Tantos sueños que hacía en la calle no sin pensar En el abismo del arrastro y la ilusión Ahora no sabemos dónde ir, dónde parar, qué nos esperará Música Y no sé cómo ocultar Y no sé cómo evitar Música Y no sé cómo expresar la verdad Música Y no sé cómo ocultar Música Y no sé cómo expresar la verdad Música 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 Música